Hola, muy buenas a todos y a todas Espero que les guste este vídeo, ¿vale? Esto es porque se me ha borrado el vídeo anterior Del regalo de Gema Y aquí los tenéis, ¿vale? Esta pulserita El dibujito que me hizo ella Que fue un súper mono Que a ver si le encuentro un marco para ponerlo El de Harley Quinn Hello Kitty El Jockey, me encanta el Jockey Es súper mono Es monísimo Me encanta Me encanta, me encanta, me encanta Y Hello Kitty Así gotico como yo Me encanta De verdad, Gema Muchísimas gracias que haya hecho este vídeo Porque se me sintió súper mal Porque se borró el vídeo No sé por qué, en YouTube lo borró Y ahora Lo voy a poner así Y espero que no me lo borren por favor Que estés a las narices Ya de que pase eso en YouTube Espero que les haya gustado Que les den like Favorito Y compartidlo Y mira qué pedazo de dibujo Me encanta I love you Gracias Gemi Y aquí Y y aquí